Hola chicos, hola chicos, hola masters Bueno, hubo un cambio de planes y terminamos en esta isla que se llama Catahuas La verdad que está bastante linda, la isla es toda para nosotros porque si se fijan no hay nada de gente Ni de acá, ni de allá Y pagamos como que estamos encerrados sobre el mar porque de este lado hay mar Y nos damos vueltas, venimos por acá atrás y también hay mar Tengo que entrar en un bucle, o sea, de este lado viene una tormenta de... O sea que se va a largar a llover con todo Pero de este lado todavía está lindo y hay sol Entonces yo digo, vamos a tener que correr de... Hay que correr Chicos, se levantó un viento terrible, o sea, vamos a tener que despejar esta islita Porque se va a terminar inundando y no queremos estar ahí para vernos Así que vamos a tener que irnos a las 3 de la tarde pero ya se empezó a ver mucho Y entonces miren mi remera Hay viento, jodas O sea, miren, miren el mar Ya, miren, ya está todo como que se mueve muchísimo Y eso que este mar es súper, súper tranquilo Esto es fuera de la coda ¡Viene un huracán! Música No saben, estamos en una fiesta acá en Brasil No sé lo que pasó a la chica de los cada uno en los últimos años Y yo me ofrecí a la fiesta, se fue toda la misma Bueno chicos, ya nos quedan 10 segundos, 10 minutos de playa O sea, ya son los 10 minutos, los últimos 10 minutos de playa que nos queda en Brasil Así que hay que aprovecharlo Música 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 Bueno chicos ya lo aprovechamos así que vamos a rio rejaneiro Música 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 Colectivos SIII Dos mil Años mas tarde SIII Dos mil año mas tarde SIII ande Por fin Ya llegamos al hotel De rio de janeiro acabamos de llegar y miren con lo que me encontré estoy en el baño, hay un olor a m*** terrible pero me encontré con jaboncitos y ya puedo, o sea que detalle papá chocolate, 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 oh, más chocolate y acá hay más chocolate, 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 mmm, chocolate bueno chicos se me está acabando sin batería la cámara del celular, si todavía no lo compré por eso tiene eso acá, pero hay que correr, estoy en el hombre araña quiero comprar una gorra y también están los illuminatis, maldiciones, están por todos lados miren allá hay un castillo ahora lo vamos a pasar a ver, vamos miren ese castillo que está acá, Copacabana está re lindo, ahí lo van a estar viendo hola bueno acá descubrí otra cosa de estos de arena que este es un poco más pornográfico porque si se fijan hay todas chicas ahí ahí, sí, es muy pornográfico eso mejor no lo miren, igual este no me cobró así que lo grabamos tranquilos bueno espero que les haya gustado el video, no olviden comentar como mi favorito, suscribirse y denle like que me ayuda un montón no se olviden de seguirme en Twitter, Facebook o Instagram que tendrán todas mis redes sociales en la descripción así que nada, chau 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 ¡Suscríbete al canal!